y los huesitos jodian bastante yis, pum, headshot, ya esta y ahi hizo al insta respawn, pero bueno, le dimos latidos hoy a la viernes hola a todos, soy nsrg trayéndonos un nuevo gameplay comentado para el canal principal venimos con el tercer nivel en mi ram de no death para el castlevania chronicles en modo arrange y dificultad fácil, espero que les guste si no, recuerden, la versión sin comentario va a tratar de llegar siempre en el mismo día que esta versión disculpen nuevamente los del gameplay, no pasa nada por cierto que te recuerdo con los gusanillos osea si le pegan agachados hay que meterle como siete latidosos, pero para dos no son y van a haber muchos hombres pulga en esta parte asi muchos jorbaos hay que seguir el ritmo ahi esta como que, lo hago sin querer, pero realmente ayuda bastante un truquito para ir avanzando sin frenarse es darle tirosos al tanto hay que cuidado con el agua misitiva porque recordemos que simon belmondo es otaku y no se ducha parre y listo normalmente es bastante mas dificil esa parte, pero bueno por ahi hay estatuas parre dos y luego tres y luego cuatro y cinco una carnet, ahi tiene fíjense como sostiene el bloque bien, bastante curioso tres, cuatro y cinco le podemos hacer el parre si queremos pero en realidad salio medio casualido ahi dos tres no quiero pegarle esa entorcha porque quiero el item perfecto es bastante bueno tu usar el reloj con esto también se puede dejarlos quietos pero igual les puede pegar la flecha me paso en un arren fue bastante malo pero bueno te pasas que cosen arren bueno uy headshot pero bueno por tomas gachón total estamos en easy y nos podemos permitir un par de hits tres, cuatro, cinco listos punto gratis gracias y huesa ahi esta y listo vamos a la siguiente sonillo a ver que tal sale este es uno de los niveles donde ya se notó bastante el cambio comparado a la versión ahorita aca se vienen los sapos culido hola a ver otro sapo uff me la pegue pero bien si se hunden en el pantano pues buenisimo asi que cuidado con eso me interesa conseguir la cruz que esta por ahi en ese candelebro de perfecto y ahora el trucazo porque hay un cuervo ahi que metan asi y que uno listo que van a intentar matar enemigos con la cruz o romper antorchas bueno ahi esta gracias me quedo con esto uuisss ay concha no me gusta de no a ver ahi esta perfecto otro video ves pues a si no recuerdo mal es para conseguir mejoras cada 10 enemigos que matan una mejora mierda a ver ahora si venga y listo perfecto uy le a camuflacion y y lo pasamos de ese me voy a la zona de hielo creo que es interesante para agarrarse un kit gratis porque es un poco tedioso ven ahí tenemos la primera mejora y con eso podemos tener en pantalla dos cruces a la vez pulpen perrillos perrillos quieren subir a mi regajo mientras jamás eh no es muy conveniente pero me da suerte así que estoy bien se lo vamos a permitir espero que no sea mucho problema eh ues ay hijo de puta demostración de corazones perfecto y demostración de hit y que un reloj para los que quieran parar el tiempo acá cuidado hay que subirse y bajarse aunque técnicamente pueden hacer a tiempo subir el juego está hecho para que si lo hacen se mueran así que no es mejor esperar y ahora saltar mierda no afecta mucho eso pero cuidado con eso que si no lo llego ahí está o sea no afecta mucho si salto bien o no al gusano de eso pero bueno es para evitarse un hit gratis porque si otro murciedolo y pum ha tejado no la hierba verde no gracias está bien el killing pero no no me hace falta realmente ahora a ver list y a este compi lo querría matar pero no voy a llegar desde acá y a los huesitos joder bastante list pum hecha list y ahí hizo al instar respawn pero bueno le dimos la tira suya la mierda más ahí está el nosferatu la representación clásica del vampiro que en el universo de Castlevania posee que en el universo de Castlevania posee All Roads según recuerdo del simbolet de night que bueno para la época en que terminen de ver esta serie seguramente me de por jugarlo tal vez en un futuro no quiero prometer demasiado porque nunca se sabe que va a pasar en un futuro porque esto es muy a largo plazo bueno pero bueno mi idea original sería eso poder subir al simbolet de night a la vez comentando o sigue comentando o no se pero bueno vamos a hacer cuidado porque acá viene el jefe así que a ver acudo ahí está listo a ver gracias todo esto pum latio latio pum latio pum latio 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 y latio la con durm la realidad es bastante difícil que estés con esas daquitas cuidado con la invocación del minion osea ese ataque es muy pesado, no hay que dejarse en la sangre mirad, a ver de que lado yis osea según de que ángulo te agarre es bastante difícil realmente a ver ven ahí por ejemplo me cago pero a ver pum hijo de puta botón listo, a mi mierda y sale un bafomet ahí de fondo creo el de izquierda es como un demoniosito Tarts me parece, creo que así se llamaba bueno, toca despedir pero les haya gustado este domple y comentado a los que vieran este mensualmente recuerden maratrer la versión sin comentario del mismo tiempo siempre que sea posible comenten, denle like, suscríbanse para motivarme, activen la campanita siganme en mis redes sociales en la descripción de comentarios fijados y recuerden donarme algo en coffee y cafecito muchas gracias y nos vemos en el siguiente video los que estén viendo el longplay, enseguida seguimos los quiero mucho, les hablo en SRG bye bye